Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el tetracampeón mundial alemán Sebastián Betel porque Sebastián Betel habla sobre lo que significa la familia Red Bull Racing en Fórmula 1 y bueno, como sabemos, luego de la pérdida el reciente sábado durante el reciente Gran Premio Estados Unidos el fundador de esta empresa de alimentación especialista en bebidas energéticas, o sea Dietrich Matesich el reciente sábado, como yo ya dije, el ex piloto oficial del conjunto austriaco reflexiona sobre su influencia en la Fórmula 1 y sobre el deporte y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con el todavía reciente fallecimiento de Dietrich Matesich, fundador de la empresa multinacional austriaca Red Bull y claro, responsable de la inmensa red que esta marca de alimentación especialista en bebidas energéticas tejió en el mundo del deporte se multiplicó, se multiplicaron las muestras de reconocimiento dentro de la Fórmula 1 en tanto que el dueño de dos conjuntos de la actual parrilla a su persona y a la innegable huella que tanto el mimísimo Dietrich como el grupo Red Bull dejaron en la máxima categoría mundial del automovilismo durante las recientes dos décadas y bueno, a esta ola se sumó recientemente uno de los grandes exponentes de lo que significa el programa de Red Bull en la Fórmula 1 como lo es el tetracampeón mundial alemán Sebastián Betel pilotos que junto a los toros disputó disfrutó de cuatro temporadas de éxito ininterrumpido entre los años 2010 y 2013 y bueno, y es que para que fuese protegido del mimísimo Matesich el significado de haber formado parte de la familia Red Bull en Fórmula 1 es mucho más profundo de lo que cabría imaginar y bueno, creo que seis de nosotros el domingo en la parrilla compartimos obviamente una historia con Red Bull o todavía compartimos una historia con Red Bull como marca, como equipo con el equipo junior y probablemente haya más pilotos de Fórmula 1 pensando también en los demás eso expone el mimísimo tetracampeón alemán en referencia a cómo la influencia de Red Bull es inmersa hoy en día en la Fórmula 1 y bueno, creo que el impacto que ha tenido Red Bull en la parrilla en los últimos 15 años ha sido extraordinario y probablemente sin precedentes creo que con Dietrich para mí teníamos una muy buena relación y lo que realmente aprecio es que siempre estuvo a la altura a pesar de que él tenía mucha experiencia y conocimientos que yo especialmente al principio bueno, eso es lo que asegura el mimísimo piloto alemán cuya trayectoria no podría entenderse sin el propio Dietrich razón por la cual se le vio emocionado en el reciente domingo durante el homenaje a este glorioso empresario austriaco y que este fin de semana va a lucir un casco especial honorífico y bueno, más adelante el mimísimo Seb compartió su dolor por la que considera una pérdida enorme tanto en el plano profesional como en el personal bebiendo una de la otra y bueno, para mí ha sido una gran inspiración porque siempre ha sido el mismo tantas cosas sucedieron y evolucionaron en mi vida y se hicieron tan grandes a su alrededor pero en realidad en su mente creativa lo que probablemente dio forma a ese camino y le dio forma hasta el final por lo que será una gran pérdida para la familia Red Bull no solo para las carreras bueno, eso valora el cuádruple campeón mundial alemán haciendo alusión al carácter de Didi y su expansionismo a lo largo y ancho de este deporte y bueno, y esto agrega el piloto oficial de Aston Martin hablando de tantos otros deportes donde la marca Red Bull tuvo un gran impacto y ayudó a niños, niñas hombres, mujeres en el camino los ayudó a perseguir sus sueños bueno, todo se debe a Dietrich y la idea que tenía en la cabeza lo que quería hacer con esta marca y eso es lo que creo es una pérdida muy, muy grande y todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y estar con él extremadamente humilde amable y simplemente bueno y de gran corazón eso dispone en última instancia el mismísimo piloto alemán igual de cercano y humano que descontumbre sus palabras de agradecimiento a este difunto empresario austriaco y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao